La piscina es pati corto... 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 Si no, si no, si no. Se pone a llover. Pues, justamente lo que mas necesito, que es el lorido... Se va la mierda. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde aquí no veo a nadie. Ni caballos... Miramos por Vanhor cuando terminemos aquí. ¿Se imagina que hacemos un 3 de 3? No tengo muy serias dudas, pero vamos a comprobarlo. Vamos a plantar de abajo. Priviet. Algo sucio, pero hay que decir que es acogedor. Es un punto a medida. Eh, cerrado. No. 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 No respiren muy hondo, ciertamente eso sí que huele a excremento. No, no, no. No, no, no. ¿Usted qué dice? ¿3 de 3 o...? 3 de 3. Pues cuando le diga ya, mande a su que vaya a pasar. Ah, ya. No, no, no. No tenemos algo mejor. Síganme. Creo que han ido a la tienda de ropa. Síganme. 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 No. 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 ¡Suscríbete! Pilgrim 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 Ni ativa en un caballo mucho más rojo y soff. Creo que sí que era un reto. Sí, es probable. ¿Pero sabe algo curioso? Dime. Una pelo roja, pelo medio largo. Parecía desaliñado. ¿Qué desea con esa información por si acaso? De acuerdo. Iba con un hombre. Ahora, mejor vámonos de esta piedra antes que se piensen que estamos haciendo realmente lo que estamos haciendo. Dos cervatillos observando desde una colina. Solo pasó eso. Un saludo. De acuerdo. Seguiremos. No hayan toda corte. Si no hayan toda corte. Pero un saludo es un saludo. No hayan toda corte. No hayan. No hayan toda corte. No hayan todas cortes. No hayan toda corte. Creo que este es el famoso establo de los que vivieron en el... Ah, el efecto. Y venían en esta dirección. ¡Gracias!